Tengo casi tres años de estar aquí, ninguna vez me ha dicho eso. Con los dos para hablar. Camila. Sí. ¡No, usted! ¡Ay! ¡No, usted! Yo pensé que... Me necesito hablar con vos, seriamente. Nunca hablaba con vos. Seriamente nunca hablaba con vos. Seriamente nunca hablaba con vos. El que come va a hablar seriamente. En las reuniones me lo he acabado en los cocinadores. Pero así de que no es... Así a todas las cosas. Mira, diablo, necesito hablar con vos. Es que está haciendo bien esto, malo. Ni conmigo. Ni conmigo. No, el diablo... Yo siento que el diablo es el diablo. Ajá. Fíjate que... Fíjate que él no es mal portado así en general. Pero para la mamá de ahí, para la mamá de ahí te voy a hacer... No, viejo. Escuchen, pues. Ajá. Escuchen, pues. Es que la gente sí le va a interesar este tema porque... Fíjate que bastante gente me dice... Mira, me dice... ¿Y vos cómo es tu comportamiento ahí? Me dice... Porque yo veo de que... Va que vos los regañándote en el pasado. O vos los llamándote la atención y todas esas cosas. Así. Es que todos se imaginan eso por el personaje que vos coges. Bueno, ¿qué es? Con uno de estos. Demasiado. Vaya, ajá. Les voy a escribir como es el diablo. Dígame. Nunca lo he hecho. Nunca lo he dicho. Vaya. El diablo... El diablo tiene sus cosas, va. Sí. Malas. Muchas cosas malas. Pero fíjate que la mayoría la practica fuera del canal. No lo... Y casi no lo mezcla con lo del canal, va. O sea... Bueno, así era peorcito. Mejor. Ha mejorado. Dios mío. No, pero es que en realidad... No hablamos de las juntas eran también. En realidad... La mala junta. Con las juntas de allá de la barra. Ah. Con las juntas también. Con las juntas de las aquellas y así. Ve que vino buena influencia ahora. Pero... En realidad... Nunca ha dado un problema así grave, grave, grave. Así que... Como decir usted para llamarle la atención, va. Para llamarle la atención. O sea... Así es... En medio show. Medio cocinando. O en video que lo acabamos. Pero... Es que... Es que... Es que... Es que... Es inquieto, va. Como un niño... Como un niño inquieto, prácticamente. Como... Como Kiko. Como yo. Como yo cuando me pongo... De repente hace sus babosaditas así, va. Pero nomás le digo. Ahí ya está viejo. Y ya... Deja eso. Y... Y le baja, va. Pero no se pone rebelde como... Como yo. Como otros, va. No se pone rebelde. Ando yo. Choco. No se pone... No se pone al brinco ni nada. Una vez nomás. Una vez cocinando nomás me acuerdo que me dijo... Pero fue choo viejo. No, no fue choo. Ya cuando estábamos sacando la mona que me dijo. A usted le consta, me dijo. Sí. ¡Ah! ¡Diablo! Esa ha sido la única. Es que... Cuando me tocaba el tema este viejo. Yo sí. Es que fíjese. Cambiaba la cara. Es como con esa dicha la queríamos empezar a cavar. Cambia la cara rapidito. Yo con el tema era como que me mataban. Es que se les nota el expresivo. ¡Va viejo! Porque el tema ya era que... Sí. Sí. Y ahí el miedo de él. Después cada cavada de eso le tocaba... Le tocaba gastar para una loción de 100 dólares. ¡Ah! ¡Ah! ¡De 100! ¡No, pero no tengo nada! ¡No te he hecho para casa! ¡No! ¡Tome! ¡Se había acabado! ¡Ni yo! No, pero sí. Ya después así... Con Choco una vez que nomás se querían pelear. Les dije... Yo de ese enriata pues si quiero andar de ahí. De él ahí. Pero nomás salgan de aquí y allá. Se arreglan sus problemas. De ese en con todo. No entendieron. O sea, como que... Pues sí. ¿De qué les sirve andar emproblemados? Sí. Todo el tiempo miran acá. Ajá. Exacto. Entonces los dos entendieron y se calmaron los parques de los dos. Y la peleonera. Este... Y ahí... Los curas que ha hecho como la que hizo en República Dominicana de ir a manchar ahí. Que quería poner el sabor 4K en el parque nacional de República Dominicana. Patrimonio. Pero acabamos en video y como que recapacito. No. Cuando salga no tengo que hacer este tipo de cosas. Vos pensás que es el sabor del tapo. Vaya. Es que... Como usted dice va. Usted me puede reañar quizás en reunión en general o en cocinar. Pero yo canto rápido y digo yo no estoy en la música. Entendé. Quizás hago estas tonteras pero no la misma. Es como yo. Es como yo. Es como yo que cuando usted me dice algo que no lo hago. A ver que Lipe también. Lipe también. Conmigo Lipe. Bueno. Es rara vez que se ha puesto así. Que no. Por ejemplo en Guatemala cuando estaba con la gran carota así. Quería comprar la pistola y no la dejamos. Y que por más que le dice uno. La pistola de juguete. En un momento. Pero de ahí cuando yo le he dicho a Lipe. Ah pues démosle vamos a hacer esto. Lo hace así aunque sea. Démosle pedimos. Lama no es por nada. Pero Lipe cuando está enojado a mí me da un poquito de miedo. Solo le digo yo a Lipe. Lipe. Solo le digo yo a Lipe. Lipe. ¿Qué queremos en el 4K? Guerrero. Dice ya. Que bueno. Entonces. Eso se ha portado mal así en general con todos. Con la nueva hasta ahorita no. Pero en general ha tenido problemas con casi todos. Pero no así graves. Y con la bicha de antes tenía problemas. Tenía hasta con la mona. La jéssica. Con la jéssica. Con la jéssica. Con la jéssica. Porque digamos. Porque el diablo es pesado para bromear. Con la jéssica. Con la jéssica. Yo creo que no bromeo con él. No mentira. No. Pero ahorita le ha bajado bastante a eso. Le ha bajado. Le ha bajado. Si él ha bajado así allá. Y luego llega aquí el martes. No viene con eso para acá. A traerlo. O decir. Porque ni cuando estaba Chistín y Chico. Él no se juntó con ellos. No se juntó. Pero si se hubiera juntado con ellos. Se hubiera arruinado. Pero lo que te quiero decir. Es que él en su mundo. Lo trepa pues. Él en su mundo. Y ya va. O sea. Si él es arruinado. Si él hace sus cosas. Las hace por fuera. No lo mezcla con el canal. Exacto. Entonces. Si él. Si él es arruinado allá. Aquí. Aquí no. Aquí es el diablo. Y aquí viene a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces. Por ese sentido. Es que no. No ha tenido nunca problemas. Ni nada. Ni es. Ni ha sido necesario que yo lo llame. Y mira. Diablo. Está haciendo esto mal. Y así va. Algo delgado. Ni nada. Porque que yo sepa. Hasta ahorita. No. Entonces. Eh. Pues si. Yo creo. Estás calmado. Porque antes. Antes. Porque antes. Antes. Cuando venía con los ojos hinchados. Si. No dormía bien vos. Si. Este si. Si es que uno cuando no duerme bien. O sea. Venía con los ojos hinchados. La cara hinchada. No dormía prácticamente. No dormía toda la noche. No. El de pelo le cayó más. El de pelo. No engordaba nada. Habla con una bicha aquella. Es tu nuevo vicio. Tengo que me la quito. Sí, va. Ah, sí, va. ¿Verme a mí, va? ¿Ah? Lipe, te dime. Esperalo, ya lipe. ¿Cuál es tú dices ahorita, diablo? Ahorita... Verme a mí, va. De lo que digamos afuera... Yo de la que hay... Esquinitas y conchugas. Ajá, a veces quizás... Ah, solo ahí arriba se mantiene casi cuando la máquina. Ajá. Ya voy a la máquina, a la izquierda, y... a veces de que voy a... donde mi amigo... o... O cuando... No, 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 no. Porque antes también... Antes también... A visitar, ¿no? A visitar, ¿no? A ver la mona. Pero... Quizás fue la última vez, el día de la fiesta, ¿no? No, perdí la fiesta, ¿por qué? Porque... Porque le dije yo que salíamos a comer allí. ¿Iba a ver la mona, por qué? Por amistad o porque tenías algo más con él? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? La mona lo tenía loco al día, Luco, pero... Todavía no tiene... No, no podía, pero al menos ya. ¿La mona lo tenía? ¿Estás celosa? ¿Ya lo llevó a venir la monita? ¿Le dijo? Pues debemos jornar. Ya sabía yo. Sí, ya sabía yo. Sí, ya sabía yo. Ya, ya sabía yo. Sí, ya sabía yo. Sí, ya sabía yo. ¿La Camila ahí que está celosa? Oiga, pues. No, 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 no. No, no, no. Es que... Vaya, mire. Sí, no te dañas. En los años 80. Ya sabía yo. Allá le decía yo, este... Mira, le decía yo, hoy vamos a jugar en la cancha. Pa, me decía. Si quieres venir, me decía. Y yo iba, pero yo nada más así, no me venía. Cuando íbamos a jugar a la cancha. Como novia. Ooooooooh. Sí. Como a veces cuando iba a jugar a la cancha nada más. Pero hasta ahí no más. Pero va que estaba ilusionado. Pero fíjense que pasaba más. No, porque... Es bien raro ahí va. Miren, es bien raro. Ajá, ahí. El ambiente. Ajá, el ambiente bien rarito ahí. Entonces pasaba más, quizás, jugando las maquinitas allá. Pasaba jugando las maquinitas. Solo con la ilusión de ver las maquinitas. Ah, y quizás a veces llegaba ahí. La mamá sí es buena onda, porque la mamá sí es buena onda. La mamá, entonces ahí me decía, hola, ¿qué tal? Y me decía, ¿qué? Y ya después. Así, normal. Sí. Y después me iba y venía yo, y después me pasaba más que una mamá. Es que uno por amor hace de todo. Ah, así fue. Salir del mocho y todo eso. Cuarenta dólares iba a dejar en las maquinitas para estar cerca del amor. Joder. Cuarenta dólares pagó de Carmen para la casa ahí. Por amor. No, cama. ¿Cuánto va? Cuarenta veces. La cama paró. Cama, cama. Cama, cama. Por amor, pues. Por amor al título. Por amor. Por amor. Para gastar como ochocientos dólares ahorita que fue al Carmen. ¿Ah? Señor bendito. Carmen. Carmen. Por amor. Es que fui a comprar el amor de mi hijo. Ay, no. Y dice que no lo... Por amor. No, pero aquí está que lo paga. Carmen. Aquí está que lo paga. Alino. Me da como ochocientos dólares y como sienten a mi cuenta. ¿Y vos me doy? No, hombre. ¿Para qué fui tan lejos? Para ver si el amor lo pongo a conseguir acá cerca. Ay, qué bonito. Así se habla mi amor. Mira, fíjate que yo... a que la Carmen había gastado eso y yo dije ¿y por qué va a gastar tanto si aquí tiene a mi amigo? y en un ratito y en un día y medio de fuego y él lo tiene aquí toda la semana solo me usan los hombres es caro hombre ya somos dos ya somos dos, Choco también va, solo los usan ya somos tres con Choco es feliz que va a llorar tiene al diablo para que chuga Choco tengo cerca pero por amor no para la cantidad yo si uno por amor hace locura yo antes hasta me escapaba de la casa y tenía que ir a ver a mi chava una chava que tenía allí en Ciro y me pasaban los cercos así y sin mentiras que una vez me rayé todo por tal de ir a ver a Javiche y yo decía me va a ver desangrando esta Javiche y me hacía así mire y me pasé una casa donde un chero a lavar porque un rayón así por tal de llegar a verla y no te preguntó que te había pasado no porque yo así llegué con un rato aquí no te sintió el olor a sangre? no a veces la persona no cuando te la saludaste no a veces la persona no a que va no se porte bien cuando la persona no valora no valora no valora y por amor no se hace todo eso es que la mujer siempre yo digo yo digo que la Camila si le dijera mal venía hasta acá hasta donde estoy se va caminando yo lo que yo lo que si aguantaba es que mi mamá me pegara porque no le gustaba que anduviera con